Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, Luis Longedo ha aceptado el reto de retratar a 150 personajes de la cultura, el deporte, la política y la empresa de la comunitat valenciana. Un encargo con el que el periódico Las Provincias ha celebrado el 150 aniversario de su fundación. Un encargo de 150 retratos, además realizados en un tiempo récord de tres meses, pues no me la esperaba. Y en fin, me contaron un poco de qué se trataba el proyecto, me pareció un proyecto atractivo y lo inicié. Las obras, realizadas en acrílico sobre cartón, van acompañadas de un breve texto y una ficha biográfica que resume la trayectoria o los hechos más relevantes protagonizados por cada uno de los personajes retratados. Los retratos se ven apoyados por portadas emblemáticas, pues la riada, en fin, momentos clave de la ciudad de Valencia y bueno, una rotativa, en fin, un busto de Teo de lo Llorente que fue el primer director de las provincias durante 40 años y claro, todo esto arropa tu obra y hace al final que resulte una exposición atractiva. Joaquín Sorolla, Vicent Andrés Estellés y Concha Piquer, también Enrique Ponce, Francisco Brines y Manuel Vicent, la soprano Lucrecia Bori, el arquitecto Rafael Gustavino o Vicente Ferrer. Así hasta 150 personalidades ligadas a la comunidad valenciana durante este último siglo y medio. He tenido que invertir mucho tiempo, no solamente en encontrar imágenes, sino en estudiar al personaje, porque algunos de los personajes tienen fondo y el fondo muchas veces pues recrea también o ayuda a potenciar la imagen del personaje. El que más me ha costado, fíjate, Pepita Samper, nuestra primera Miss España, mujer, además de frente, Ana Dubato, mujer y prácticamente de frente, como ves, las mujeres me cuestan mucho y encima si son en color me cuestan más. La exposición La Huella de 150 Valencianos en el 150 aniversario de las provincias permanecerá abierta al público en el centro del Carmen de Valencia hasta el 1 de noviembre. La exposición La Huella de 150 Valencianos en el 150 aniversario de las provincias